Juan José Amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Jiménez, Michoacán, comentarte que en entrevista con el alcalde de este municipio, el ciudadano Arturo León Balvanera, señala que aún no tienen fecha probable para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en este municipio. Al respecto de esto, nos comenta el alcalde de Jiménez, Arturo León Balvanera. Y en espera de que nos lo hagan saber días previos, ya que se tiene que llevar una buena logística para que no pase lo que en otros municipios, que de repente hay detalles por la misma desesperación de la ciudadanía en quererse vacunar. Aquí la información Juan José, un gusto saludarte desde Jiménez, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guanté.